Este seguirá siendo el corazón azul de México. El año entrante, Aguascalientes lo vamos a ganar y vamos a buscar trabajar con todos para poderles seguir dando resultados y buenos gobiernos y evitar que los gobiernos destructivos, regresivos de Morena vengan y dañen el estado de Aguascalientes. Ya hay algunos primeros acuerdos. El primero es no habrá reserva de género en el estado de Aguascalientes. Eso permite que cualquiera que levante la mano, sea hombre o mujer, pueda participar. No hay exclusión para nadie. Segundo, le he pedido a los que aspiran a que dialoguen, a que construyan y ahí tanto la dirigencia estatal como la dirigencia nacional estaremos pendientes en una eventual construcción de acuerdos en la búsqueda de que estos se concreten y se honren en su momento. Pero de no haber un acuerdo previo, pues tendremos lo que en el PAN también estamos acostumbrados a tener y aquí en la militancia nos lo ha pedido. Una jornada interna en donde con el voto de la militancia se decidirá quién será nuestra banderada o nuestro banderado a la gubernatura. Lo que sí les digo es que hoy nuestro compromiso, como lo dijo el propio Leo, es dejar un mejor Aguascalientes, mejorar los servicios, mejorar las calles. Tiene retos importantes y por ello es que expreso todo mi respaldo para la gran persona que es Leo, para el gran alcalde que va a ser, porque no tengo la menor duda de que va a recorrer permanentemente el municipio, todas sus colonias, atendiendo, escuchando y ayudando siempre a todas las personas que el presupuesto le alcanza.